Casi no llego, no encontraba parking para la escoba, pero bueno, aquí van las glosas de hoy. Y hoy es Halloween. A ver si le sale la bruja a Juan Antonio Niño, Jimmy Papá Dimitriu, Salo Chamá, Chichido Barrio, Julián París, Jorge Espino, Roberto Carretero, Caneto Araúz, David Ochi. ¿Quién se me fue? A ver si le sale, al menos se convierten en sapos, ¿no? Y cambiando de tema, se van poniendo cada vez más delicados los informes de la prensa. Esa es otra prueba de que los diputados se tienen que dedicar a legislar y a fiscalizar, como lo dice la Constitución y la ley. Porque cada vez que se quieren dedicar a algo diferente y a ponerse creativos, les pasan estas cosas. Les sale la bruja, y no yo. Y dense cuenta, son siempre, siempre los mismos diputados. Sin duda, casualidad no es. Y hay que ser muy, pero muy miserable para robarle la plata a la comarca. Bates de 300 dólares cuando no hay ni canchas. Esa gente no necesita bates, necesita comida, necesita calles, centros de salud. Eso no tiene nombre. ¿Se puede caer más bajo? Yo no creo. Los saluditos anticipados le van al contralor, que a diferencia de Guido Rodríguez, no ha dicho ni esta boca es mía. Guido ya pidió auditoría. Las cosas como son. Y como siempre, los diputados se pusieron a aprobar leyes como locos anoche. Porque como hoy se acaba el periodo, entre otras, aprobaron el presupuesto en segundo debate. Y en primero, la ley que penalizará a quienes no paguen impuestos. Que penalicen también a quienes se lo roban, entonces. Y ayer, José Blandón felicitó públicamente al papá, que estaba de cumpleaños. Ajá, ¿no? Ahora sí lo luce. Pero el domingo lo escondió 8 metros bajo tierra mientras daba el discurso, ¿no? Muy conveniente. Y hablando de Blandón, ayer el Partido Popular anunció que en noviembre anunciarán si apoyan al panameñismo o al PRD. Otros oportunistas. No se cuadran con nadie desde el principio, esperan a ver al que mejor le va en las encuestas. Como si un picanto se pueda partir en dos. Y la alcaldía de San Miguelito reveló los detalles del proyecto de construcción de un teleférico por la módica suma de 120 milloncitos. No funciona el transporte terrestre y vamos para el aire, pues. Y por 120 millones. Esa es Cumberbatch que tiene que prometer a como dé lugar para salir reelecto otra vez. Y como la tiene difícil, porque Carrasquilla también quiere la alcaldía. Pero bueno, habrá que ver si lo postula CD o lo postula los que están de baratillo. O sea, alianza. Hará como siempre lo mejor para el país. ¿Y qué le pasa a Pedro Miguel, que no puede oír el nombre del gallero sin salir a amenazar con demandas? Es una cosa impresionante. Está fuera de sí otra vez. Si no se ha dado cuenta, que sepa que se le nota. O será otra cosa la que lo tiene intranquilo. Una alianza por ahí entre el presidente y a nivel en la que no lo estén incluyendo, por ejemplo. Y los saluditos de hoy le van a Jerónimo Mejía. Ya va un mes y medio, no, un mes y cinco días, perdón, desde la última audiencia de Martinelli. Y nada que sabemos de él. Le dio 15 días a la defensa y 15 días a la fiscalía. Y ya pasaron esos días, ¿no? Una cosa es ser metódico y cuidadoso y otra de él. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas o compartirlas, háganlo a través de las redes de Ecotv, telemetro.com, rpcradio o arrobaflormisrach y mi cuenta de Twitter. También están disponibles en el VOD de Cableonda o a través de Medcom Go. Que tengan excelente día y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!